Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 29 de julio, Salmo 68. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo, los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cure mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia.